Música Esos chicos que tocan lo que no es de ellos, ojalá que algún día se les ilumine la cabecita y que se les prenda la lamparita en trabajar. Daniela y su familia son tamberos. Trabajan bajo el sol y la lluvia todos los días. Tienen un sueño, construir su casa. Pero ese anhelo se hace cada vez más difícil, porque por segunda vez fueron blancos de delincuentes que ingresaron a su vivienda y sustrajeron sus herramientas de trabajo. Daniela, entre la impotencia y la esperanza, hace un pedido a la sociedad para recuperar lo que le robaron. El miércoles pasado vine y traje cosas, dejamos acá, el viernes a la mañana yo estaba así en el auto, me vine en moto, pasé a ver un poco cómo estaban las cosas, estaba todo bien. Resulta ser que ayer a la mañana vengo a retirar el auto, mi marido, venimos en moto, él se va al dentista, yo me voy a apagar la luz. Cuando él salió del dentista se vino enseguida para acá, yo tenía que pagar un montón de helados, y él me llama y me dice, venite ya, porque estoy en casa, y veo la ventana de atrás, está sacada. Como yo tengo la llave, me vengo y cuando llego acá, abro la puerta, entramos adentro y bueno, vimos desastres, como ustedes vieron, que está todo sacado, la ventana tirada afuera. Bueno, entramos acá, subimos al segundo piso y ahí vimos que faltó. Ayer recordamos la motoguadaña, motosierra, una moladora, un juego de tarajas que macho, que venía en una valijita, bueno, y no me acuerdo qué más, bueno, y anoche descubrimos un juego de cubiertos que tenía yo acá, que había comprado un montón de tramontina, que venían en cajita de madera, también otro juego de tramontina, pero en azul, y otro juego en negro. Después, también recordamos que faltó, es un taladro neumático que saca los bulones de las gomas, y también una autrógena, que es como más o menos de un metro, que son dos garrafas, y otra chiquita de cinco kilos más o menos, que es una roja y una azul, y bueno, y así nos vamos recordando y con tanta pena, con todo el daño que hicieron, así que hoy te puedo decir que te da bronca, te da rabia porque nosotros no pedimos, laguramos, hace siete años que estábamos de Gerardo Raca en un tambo, y pasamos inundaciones, pasamos muchas cosas, te da tanta bronca que lo hagan. No vive nadie acá porque vos pones a alguien que te cuide la casa, te hacen daño, no lo sacás más, me voy a vivir a otro tambo, andás a ver quizás los baños que estés, y que vos vengas y trabajes acá para que te roben, no te dan más ganas. Yo ayer puse en el Facebook que traten de comunicarse a mi teléfono, gente amiga, que vean, que vendan, que denuncien, que le pido por favor que dejen de ser daño, que dejen de ser daño, que dejen de ser daño.